Una señora resultó lesionada luego de volcarse la camioneta en la que viajaba cuando circulaban por el sector de la Cuesta del Plomo. Néstor Borges nos tiene mayores detalles. Fuerte accidente de tránsito se registró en las inmediaciones de la Cuesta del Plomo dejando como saldo a una ciudadana lesionada. Según testigos, el hecho ocurrió cuando el conductor de la camioneta Dodge de color negro perdiera el control al momento que intentó evitar a un motociclista, luego que éste invadiera carril, mismo que se dio a la fuga. Sí, una moto se me encerró y me sacó de mi carril y me vio meter a la sangre y me di volatil. ¿No pudieron ver la placa de la moto? ¿Hacia dónde es este dirigido, hermano? Aquí de Palin, David. ¿Cuál es el nombre de la señora? Yoconda Tom. ¿Es tu familiar? No, mamá. Hasta el momento se hizo presente el benemérito Cuerpo de Bomberos y Técnicos de Emergencia de Cruz Roja Nicaragüense, quienes brindaron atención prehospitalaria a la ciudadana identificada como Yoconda, quien viajaba como copiloto en el automotor negro cuando ocurrió el accidente. Con imágenes de Erasmo Hernández para Acción 10, Néstor Bordo.